¿Ves por qué luego nos andamos censurando? Arrancamos, pie derecho, vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Me dicen, bloquearon sospechosamente la cuenta de Twitter de Fernanda Familiar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de la evolución que tendrá la mercadotecnia en el mundo una vez que pase la pandemia. Incluso en este momento, en la cuarentena que aún guardan varios países o en el regreso a la llamada nueva normalidad, la publicidad ya no es igual. Pues es que no puede ser igual. El COVID-19 afectó a todo el planeta sin importar raza, nacionalidad, idioma o estrato social. Y por lo mismo, pues la manera de vender productos y servicios parece necesita un cambio. De nada sirvieron los millones invertidos en comerciales durante el primer mes en que llegó la pandemia en cada región del planeta, porque pues el patrón de consumo cambió drásticamente. Los estudios que se han realizado hasta el momento revelan que al declararse la fase 1, la gente comenzó a realizar compras de pánico previas al confinamiento. Primero compraron alimentos, sobre todo en lata o pastas, después arrasaron con artículos de limpieza, el famoso papel de baño, el higiénico, pues, bolsas de basura. Y al pasar los días, las personas volvieron a comprar alimentos, pero ya de forma espaciada, en cantidades más pequeñas y en los canales tradicionales, como mercados o tianguis. Viene la fase 2 y a principios, o sea, durante la 2 y a principios de la 3, ya durante la cuarentena, hubo un despunte muy impactante en el comercio electrónico. La contratación de plataformas, por ejemplo, de streaming, los servicios de aplicaciones para entrega de comida y productos de supermercado crecieron enormemente. Y en este mismo periodo se triplicó un gasto destinado al comercio electrónico, se triplicó un 24%, sobre todo en Perú y en México, en donde la gente efectivamente, pues, muchas no quisieron salir de su casa. Según los pronósticos de estos estudios, cada vez que se cambia la fase de la pandemia, se origina un cambio en las conductas de consumo. Al iniciar abril, por ejemplo, el 81% de la población en Chile, Colombia, Ecuador y México, pues, señaló estar muy angustiada por el futuro, por lo que el 36% empezó a ahorrar para emergencias. Brasil y Argentina, un 21% de los ciudadanos comenzaron a pagar deudas con tasas más altas, mientras el 14% empezó a invertir su capital en comprar productos para el hogar. De acuerdo con datos de Cantar México, el aislamiento social también cambió los hábitos de las personas respecto al consumo de medios, aumentando el uso de redes sociales. La gente está exigiendo una mayor credibilidad, valora más que nunca una buena fuente. El entretenimiento, por ejemplo, pues, sufrió un cambio también de manera importante. TikTok se fue para arriba. Netflix y esas aplicaciones de series, pues, tuvieron un despunte muy importante. El tiempo dedicado, por ejemplo, a ver la televisión, aumentó en todo el mundo. La gente que me escuchaba antes en radio, en la radio en México, hoy nos está viendo por televisión, en Sky, Canal 162. Aquellos que nos escuchaban por la radio, algunos permanecen con sus dispositivos en aplicaciones como Radio Mundial o Radio Garden o el propio imagen.com.mx, en donde nos escuchan, pero otros, pues, se mudaron a YouTube. Cambió el hábito. Muchos de ustedes que estaban yendo a trabajar o que circulaban o tenían movimiento entre once o una, pues, ya no lo tienen y entonces en sus casas nos ven. Es curioso, nosotros arrancamos el multicast como si hubiéramos sabido que venía esta pandemia. Mi exigencia de arrancar con Zoom aquí en Qué tal Fernanda en contra de lo que fuera y de todo lo que pude haber enfrentado fue entender que, pues, yo ya no iba a ver en un buen rato a mis colaboradores y que si solamente los escucho, pues, vaya, puede haber una complicada comunicación porque no lo estás viendo a los ojos o no la estás viendo a los ojos. Y fue muy curioso porque las primeras semanas que arrancamos por teléfono, la primera muy bien, la segunda, la tercera de la restricción de la pandemia en donde yo entré con colaboradores vía telefónica, ya se oían muchos de ellos amodorrados. Para la cuarta les dije, vamos a Zoom, no me importa porque lo que necesito es que tengan esta exigencia de salir en la tele porque verás que bien se ponen todos. Y así fue. Sí, y así ha sido. Hubo un cambio, ¿eh? Nosotros internamente, yo noté ese cambio. Una cosa es solo escucharte y otra cosa es verte y escucharte. Mucha gente que hace radio llega en pijama, sin bañarse, doliendo a... Almohada. Almohada. Nunca en mi vida llevo treinta y tantos años haciendo radio. Nunca. Bueno, hubo un tiempo que tuve programa a las dos de la mañana y otro tiempo arrancaba yo con el himno nacional a las seis de la mañana. Nunca en mi vida he llegado desmaquillada, despeinada, este, en chan... nunca me presento al programa aunque me vea como me vea, pero limpia y arreglada. Eso es importantísimo. ¿Cuándo me has visto? Sí, no, nunca. No, no, qué vergüenza. Sí, claro, que además lo tienes que tomar como un hábito, como una disciplina. Eso es parte de una credibilidad también. Eso es parte del respeto al público y a ti misma, ¿no? Resulta que ver la televisión, así como este caso, el programa ¿Qué tal, Fernanda? ahora en televisión, pues aumentó enormemente. Un cambio de esta magnitud en teoría debe reducir los costos en las tarifas para los anunciantes, particularmente de lunes a viernes, que antes no tenían el mismo rating. Los grandes publicistas están considerando en este momento la anticipación de las vacaciones, el trabajo remoto, la suspensión de actividades externas, la reducción de los promotores en tiendas, el famoso hot sale cayó como anillo al dedo. Ese sí, para que vea, oiga, no lo otro. Solo en Latinoamérica existen 1,900 centros comerciales. México ocupa el primer lugar con 650 centros comerciales. Y pues estaban proyectados abrir 76 en los próximos cinco años. Pues los negocios que no incluyen categorías como limpieza, higiene, belleza, alimentos, bebidas, cigarros, pues son los que tienen un panorama todavía mucho más difícil. El reto es saber cómo se van a adaptar los modelos de publicidad que ya estaban probados y qué hábitos del actual consumo se mantendrán durante y después de la pandemia. Yo te pregunto en este periodismo de vida que de eso vamos a hablar. ¿Has elegido nuevos productos, otras formas de consumo? ¿Cómo realizas tus compras? ¿Cómo le das el click? De eso vamos a hablar. Así es, de la transformación o la adaptación o la modificación que tiene que sufrir el marketing en estos tiempos, sobre todo cuando estamos hablando de que se está generando un alto índice de desempleo en nuestro país y no hay consumo, por lo menos no de algunos otros tipos que no sean productos. Gracias por ver el video.